Ven, quédate conmigo, dame corazón Vida mía, estoy muriéndole y doy mi prisión Pues te llevo ya hasta donde quieras Sin temores, sin fronteras Hasta donde sale el sol Contigo soy ganas de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a dónde voy Soy tu gitano, mi peregrino La única llave de tu destino El que te cuida más que a su vida soy Soy tu gitano, tu compañera La que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen tu corazón Aunque nos cuente la vida Que me duela lo que pueda Que se quiera la cadena Tú y yo estamos enamorados de la misma mujer Cuenta la cadena Cuenta la cadena